Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno os traigo el top 10 personajes más inútiles del juego y no sirven absolutamente de nada personajes que creo que aunque tengan Zenkai la mayoría de gente ni se los va a hacer ni le interesará para su equipo vale personajes que yo creo que son los típicos sparking que te salen y dices hostias y probablemente muchos de ellos los tenéis full roja y bueno básicamente os dan monedas no así que F para esos personajes bueno antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tiene señas especiales los comentarios un saludo para el tito nacho torres manudo fábrico da seno lucho manzanares lucy spider celte master 011 joaquín fc nitsu martoba armando s martín piña abrián ruby christian moreno kurosaki iván 10 soce kevin pintos isabel carri la extra japonesa faku kilis y hacia el camacho son goku iván todos andrés apol jesús herrera pacheco álvarez mario mejo anderson amorroy y edwin edwin adrián por muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros especiales de fusión en un saludo para tito raymond núñez yo a lucio a lauro rodríguez en arostan el soca facha su perú y escánero mamado con muchísimas gracias muchísimas gracias a los suscriptores de tweets ya sabéis que estamos directos en tweets todos los días después del directo en youtube así que importante que os paséis por tweets también el link en la descripción del vídeo bueno dicho eso vamos a empezar con el top número 10 ya os digo son personajes que son pues totalmente inútiles y yo creo que si lo hacen el senkai seguirán siendo inútiles son personajes que creo que necesitarían un rework vale son personajes muy antiguos como por ejemplo el top número 10 este que ocurre en kidama de color molado defensivo bueno el personaje es bastante me porque sólo le da a un elemento que sea de color molado strike o blast de fe entonces realmente sería un poco tontería hacerle el senkai a este personaje bueno si podríamos meterlo en un equipo de la son family por ejemplo o en un equipo también de saiyan pero hay mejores opciones porque en un saiyan pues la gente va a utilizar a goku super saiyan 3 y en un equipo de la son familia y la gente usará al super saiyan 3 o al super saiyan 4 así que realmente este personaje aunque lo hagan senkai sería totalmente inútil puede ser y tengo mi teoría que quizá estos personajes inútiles que estamos que estamos viendo ahora puede ser que sí que sirvan por ejemplo para el torneo del poder los pongan fuertes para el torneo del poder y sean muy buenos pero bueno lo que es para pvp no estos personajes esto esto no esto es demasiado antiguo creo que necesitarían un rework una nueva aceptabilidad y la habilidad de únicas cambiarlas un poco y luego ya hacerle senkai como para que estos personajes puedan servir no el siguiente el top número 9 un personaje que yo creo que la mayoría o la gran mayoría que están viendo este vídeo no se lo van a hacer el senkai al este capitán guiño que realmente estos personajes que estamos viendo sí que son los personajes que en teoría necesitarían necesitan más un senkai más urgente vale pero bueno en este capitán guiño el z ability a guiño force este en teoría bueno también a fuerzas de freezer este quizá alguien que sea muy fan de las fuerzas de guiño cuando las fuerzas de guiño string tengan senkai que seguramente sean muy buena quizá este a alguien se lo pueda llegar a hacer pero un personaje muy rando vale este en verdad a ver este men este es bastante men 45% de black damage infligidos si tienes si tienes fuerza si tiene alguno de fuerza de freezer en tu equipo que obviamente sí tendrá alguno no pero bueno este viene siendo el top número 9 capitán guiño bueno me ese que bueno yo no lo tengo full roja lo tengo a dos rojas y este personaje no suele salir ya demasiado en la sumo pasamos al top número 8 que quería meter a este krillin que éste le pasa algo parecido al capitán guiño porque cuando los super warriors tengan senkai puede ser buena opción krillin no lo no 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 es en serio puede ser puede ser buena opción nadie juega con super warriors creo que me encontró un 12 señores en el meta en el por el 2000 más o menos 2000 y pico que juega con super warriors pero 12 ya está y porque los tienen rojas no quizá este personaje alguien sí que se lo pueda llegar a hacer el senkai que este personaje ya os digo también es muy rando ni siquiera la aceptabilidad super warriors así que estaría condicionado yo no lo haría nunca jamás en la vida me gastaría los cristales en un personaje como este bueno en personajes como como estos no y tampoco recomendaría nunca a gastarse cristales en esto vale hombre si eres muy fan de super warriors y quieres formarte hay un equipo gracioso pues mira si te sobran los cristales adelante la restauración de la vida si tienes un goku en la batalla que en teoría técnicamente no tendríamos un goku porque iríamos con jantz tensión bueno un otro clean stream un chao y no con goku probablemente pero bueno ahí estaría el tito krillin podría meterse en un equipo de personajes azules y morados esos equipos híbridos que hacen de colores podrían meterlo ahí pero bueno en conclusión ms krillin bueno pasamos al top número 7 este personaje es bastante bueno estos personajes tienen en común que los diseños también son bastante feos este pero este este yo creo que es de los más feos que hay este feísimo es un personaje muy muy feo este gohan si le da y brisa ya pero sólo máxima máxima vida base de base de vida o sea que tiene una aceptabilidad muy mala sí que se podría llevar en y brisa ya pero evidentemente sería una tontería celeste en calle a este señor porque luego habrá hay mejores opciones para iris saiyan de color amarillo como por ejemplo el gohan de saga from the movie que luchó contra boya ese es amarillo ese tiene que estar rotísimo con senkai y obviamente a éste no a éste no sé a éste la gente no se lo iba a hacer le van le iban a hacer skip seguramente pasamos al siguiente en top número 6 de abura que bueno de abura es un personaje que yo bajo mi punto de vista creo que no se lo merece porque creo que deberían de sacar una nueva versión de abura que sí que tuviera algún tag porque me parece muy lamentable que haya un sparking en el juego como éste y que no tenga ningún tag realmente éste tendría que tener el tag de power full opone porque es un oponente poderoso así que banda y por favor actualizarlo con power full opone vale para que este personaje se pueda usar en algún equipo de esta habilidad y lo mismo que el krillin le da a los personajes azules así que nadie le haría senkai a este personaje aunque se lo hiciera pero en un futuro si sacan una bura por favor ponerle power full opone por lo menos no que lo podamos llevar en algún equipo porque el personaje realmente está chulo este quizá lo mismo si hay alguien que va a hacerse algún equipo de azules pues sí pero si la hacen senkai que senkai habilite tendría le daría a un personaje azul que sea de cual tag o power full opone no supuestamente bueno estos personajes necesitan reward son personajes muy lamentables sí que es cierto que este personaje si tú lo lleva en tu banca te dropean más cartas verdes ojo cuidado con eso que había una vez un equipo con rosé con goku black transformable a rosé llevaban a tabura y le salían verdes continuamente sólo verdes vale incluso en el cooperativo si lo lleváis de banca os salen más cartas verdes vale el número 5 este personaje también es bastante lamentable este goku tampoco le va a hacer nadie senkai aunque se lo haga seguramente no de z habilities le da a personajes que sean amarillos bueno pues a lo mejor algún equipo híbrido entre amarillo y rojo no sé si había por ahí equipo amarillo y rojo pues quizás pero me un personaje muy me porque hay mejores personaje amarillo para la son family y para saiyan incluso para super saiyan también entonces este personaje totalmente inútil que es un personaje muy antiguo pasamos al 4 este es mi favorito este es mi favorito mira eso el poco juan amarillo este quizás si le hicieron senkai si se lo hacen bien quizás y quizás que sí quizás que si haya gente que se lo haga porque este si le da a saga from the movie pero volvemos a lo mismo para que le vas a hacer a senkai al poco juan si luego en teoría el gohan con senkai amarillo estará y ese de calle va a ser mejor que éste entonces o que el gohan que hemos visto antes entonces no tiene sentido que le hagamos en calle a estos personajes puede ser que alguien que sea muy fan de porque sea muy fan de saga from the movie y quiera revivir el equipo pues se lo haga a lo mejor nada más que por la senkai ability y luego buffar al gohan a saber pero en teoría sea un personaje que es totalmente esquipeable y tampoco sabríamos qué tan bueno sería el personaje tiene el tag de other world warrior podríamos hacer también un equipo de guerreros del otro mundo que a mí ese equipo si me gusta mucho que sería súper cogeta gokus que salgan 3 este poco juan el poco juan rojo y ese equipo estaría guapo ese equipo está guapo pero a ver todo no puede ser en el ley en todo no puede ser pasamos al top número 3 este personaje es bastante lamentable viene siendo el tito cava que éste quizás bueno volvemos lo mismo tiene set ability solo a un personaje verde pero también tiene que le da vida máxima a un personaje de universo 6 pero sólo de universo 6 bueno éste quizás si le hicieran senkai bueno podríamos meterlo en un equipo de rival universo obviamente pero yo creo que la gente se esperaría y la haría skip oye lo mismo hacen senkai y se convierte en un super tanque pero hoy en día este es súper súper inútil y bueno pasamos al top número 2 que he querido meter otro que es muy lamentable y es muy troll un chile todos hemos tirado alguna multi no ha salido un chile y hemos dicho hostias y le hemos echado la mano a la cabeza y hemos querido desinstalar legend xd así que éste es totalmente inútil pero quizás cuando tenga senkai sea muy bueno si lo hacen bien porque es un support y puede ser un personaje muy bueno para darle un buff al inhecho féril no porque sí que tiene ese tag entonces éste quizás sí que haya gente que se lo llegue a hacer pero es lo mismo en algún día el cooler morado transformable tendrá senkai será morado y es mejor esperarse no además lo es no un equipo que se use demasiado y encima toda es morado y el freezer lf también tendrá senkai entonces son personajes que aunque la cance en cae y la gente los bases los va a esquipear vale ya pasa con el metal cooler rojo o el freezer amarillo que salió su senkai y en el método lo hemos visto otras veces pues esto pasará exactamente lo mismo y el personaje que es segura bueno habrá gente que si se lo haga nada más que por trolear habrá gente que si se lo haga que yo tengo mucha curiosidad por este personaje saber cómo le harían el senkai si es que algún día llegan a hacerse lo que lo mismo no se lo llegan a hacer nunca el tito mister satán yo creo que este es el personaje el sparking más lamentable del juego entonces que no sé cómo lo harían el senkai lo mismo no tiene ningún tag no es un super warrior entonces no tiene ningún tag no pueden ponerle ninguno y la z hability es la peor del juego menos 7 al coste de la especial move o sea ya ves tú y si la son senkai la z hability no cambia entonces gastarte 7.000 cristales con este personaje yo lo que haría con estos personajes cerrando es poner un evento que podamos conseguir en la wikin en z power y sea gratis su senkai hacen un evento y que sea gratis porque si no nadie se lo va a hacer no este es que es súper lamentable puede ser que alguien si se lo haga y a lo mejor en un equipo lo meta igual que él igual que el mister satán giro que ese sí se usa porque paraliza molesta pues puede ser que lo hagan igual que similar al giro uno que también sea molestoso y sí que lo podamos ver en algún equipo hombre con senkai y quizás si le ponen habilidad de guarra quizás haya gente que diga bueno más con mi equipo de saiyan y meto mister satán y que paralice en venene o impida el cambio cada vez que salga mecánica guarra que evite los racing si lo hacen así quizás sí que sería quizás que sí quizás que sería un personaje interesante de ver así que bueno dejármelo en los comentarios de este top 10 de personajes inútiles cuál cuál os ha parecido más inútil si alguno de estos personajes se lo haría y el senkai o no pagando cristales claro porque si es gratuito pues se lo haríamos todos no así que bueno si os gusta el vídeo darle un like suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos del dragón más leyes hasta luego